¡Hola amigos! Buenas a todos chavales, ¿qué tal? Este es esto de ChavisGamer, estamos aquí en FIFA 15 Hoy toca modo carrera con el Valle 04 Leverkusen, tenemos partido de liga contra el Stuttgart Así que bueno, os voy a enseñar la liga, ¿vale? Cómo va la cosa Necesitamos esa cuarta posición que tenemos ahora mismo Porque quiero entrar en Champions para la siguiente temporada, ¿vale? Y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues ganar todos los partidos que vengan, ¿vale chicos? Así que ya puesto, voy a subir bastantes vídeos, ¿vale? De este modo carrera Para terminar lo más antes posible esta temporada Así que bueno, vamos allá, vamos a ver Canaloglu está cansado, joder macho con Canaloglu, tío, se cansa más que yo que sé En fin, bueno, no sé a quién poner, no sé si pone a Castro ahí Canaloglu, pues por Enricard, la verdad que Enricard es uno de los fichajes que he hecho que mejor están yendo, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver, Jiménez sigue lesionado Madre mía, tío, eso es que he tenido mala suerte encima con tantas lesiones, tío Vamos a poner a Buenis, ¿vale? Ahí en el centro de la defensa, ¿vale? Ya que no tengo otro cambio Bellerin va a jugar, claro que sí Vieto, Coman, venga va, hay jugadores que tienen pues que avanzar un poquito, ¿vale? Para la siguiente temporada, ¿vale? A ver si sube alguno de nivel, ¿vale? O sea, de nivel de media Que esto parece Pokémon y todo Así que bueno, vamos a ver Vale, ellos... Bueno, que jueguen con esa, venga Eh, leyenda seis minutos, ¿vale? A ver... Sí, la animación está bien, la acabo de poner Ajuste de juego, ¿vale? Leyenda Eh, usuario, ¿vale? Esto lo enseño en todos los vídeos, chicos, ya lo sabéis Pero bueno, yo sigo enseñándolo, ¿vale? Por la nueva gente que se suscribe y demás Por si me dice, eh, tienes esto tocado de la CPU y no sé qué, etcétera, etcétera Pues bueno, pues yo lo cambio, ¿vale? Y que lo veáis ahí Que no... Yo lo cambio, digo O sea, que veáis que no hay nada cambiado, ¿vale? Así que bueno Vamos a ver cómo sale la cosa A ver si... Si puedo ganar este partido Y ir sumando puntitos En... En liga, ¿vale? A ver si puedo conseguir la tercera posición Sería más dinero Así que... Bueno Hay que luchar, ¿vale? Hay que luchar hasta el final Y hay que ganarlo todo Así que venga, va Se puede Después de perder la Copa... Eh... Alemana y la Europa League Pues bueno, hay que conseguir esto Que es meterse en Champions al menos Y hay que hacerlo, ¿vale? Partido tras partido Vamos a ver, Vieto Uf Ojo, Vieto Que se la pueda hacer Ojo Uf Uf Por poco, ¿eh? Por poco, tío Ahí es que... Estaba yo pensando algún regate Pero que va, que va Lo mejor era seguir corriendo hacia adelante Hacer un poco de dribbling Y ya está Y tratar de pegar la portería A ver si entraba Pero bueno, venga, va Vamos a ver A ver, Enricán A ver, se ha quedado corto Venga, bien, bien, bien Muy buena Enricán este es que es buenísimo, tío Yo no sé Cómo es tan bueno Fíjate que me recuerda A Arturo Vidal Que es uno de mis jugadores favoritos Que en todos los modos carrera que tengo yo Lo ficho, eh Arturo Vidal El chileno Porque es que me encanta O sea No hay otro como él Pero vaya Enricán ahora mismo Está ahí, ahí, ¿eh? Pasa que Arturo Vidal Arturo Vidal O sea, mucho nombre, tío A ver, venga, bien Por aquí abajo Vamos a ver Ah, venga, venga, venga No pasa nada, venga Hay que ganar partidos, eh Hay que ganar partidos Así que venga Uy, uy, uy Cuidado Uf Madre mía Ya pues, todo Pienso terminar esto En un breve Corto Tiempo Porque Quiero empezar ya la nueva temporada Porque si no No me va a dar tiempo A terminar el modo carrera Así que a lo mejor En una semana Está terminada esta Esta temporada, ¿vale? Hostia Aquí atrás Oh, qué buena Ala Pero ¿por qué se me ha cambiado el cursor, tío? Yo no le he dado Se me ha cambiado el cursor Joder A lo mejor hubiera rematado yo mejor ahí Uy, cuidadito La ley de la ventaja Por ahí Vamos, Bellerín Madre mía Qué suerte he tenido Cuidado con esa Uf Madre mía Vaya Salto ha pegado ese hacia atrás Venga, a la contra, eh A la contra Venga, vamos, 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 vamos Vamos, Belarabi Me meto por aquí un poco Toma Ay Cómo la ha cortado, tú Impresionante Hostia, qué buena esta Espérate Oh, qué buena Hola, vaya paradón, tú Madre mía, chaval Vaya parada Que se acaba de marcar, eh El portero del Estulga Madre mía Venga, vamos Venga, bien, bien, bien Otro balón para mí Perfecto Venga, vamos a ver Tengo otra ofensiva Porque tengo pensado Ganar todos los partidos que quedan A ver si lo puedo conseguir Vamos a ver Uf, madre mía Vamos la corta, ahí Uf Cuidado, eh Cuidado con esas paredes que están haciendo Vale, bien, 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 bien Vamos a ver Uy, ese balón no sé si lo voy a pillar Ah, bueno, sí, sí Si lo pillo Venga, vamos a ver, Castro Uy Ese balón para Belarabi Si llega a entrar por ahí ese balón O si llega a pasar Hubiera salido bien, eh Joder, macho No hay forma de Venga, bien, bien, bien Vale Ahora sí ha habido forma Vamos a ver Uf No puedo, tío Vamos a ver Venga, va Esto para mí casi es como una pretemporada ya Pero estamos en temporada, eh Uf Madre mía, menos mal Menos mal que no me han marcado, eh La primera que tienen Así con Así con mucho peligro La verdad, chicos Que para la siguiente temporada Hay que fichar a alguien Que tenga algo de desborde, eh Algo de desborde Porque la verdad hace falta, eh Vamos a ver Eso sí, vamos a completar Ey, vaya falta Eso sí, vamos a completar El objetivo del Del Bayer 04 Leverkusen Que era clasificarnos Para Champions Así que ese al menos Lo vamos a hacer, ¿vale? Uf, de aquí pegarle Imposible Casi Así que la centro por ahí A ver Castro Hola Qué fuerte Bueno, venga Vale, no pasa nada Por lo menos hemos rematado Hemos acabado la jugada Vamos a ver A ver ese balón Ojo Nada Nada, tío Qué buena Venga, tío Esa falta, tío Lo he rozado, eh O sea, lo he rozado como mucho Madre mía No lo entiendo, eh Escucha Hala, tío Madre mía No sé yo, eh O sea, yo diría que no es falta Pero bueno, venga Vale Vamos a ver Joder Hay que hacer gol, eh Chico Joder Deberían poner algo en el FIFA Por si quiere o no Que se pare el juego Para que atiendan a ese jugador, eh Estaría bastante bien Pulsar un botón o algo O el touchpad, por ejemplo Venga, está buenísima de Coman, eh Ha ido muy bien por aquí Ahí el segundo palo Bueno, no Al final por abierto Nada 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 Hacía rechace, tío Había entrado Castro O no sé dónde estaba Castro, la verdad Creo que había entrado Castro Vamos a ver Venga, va, por ahí Joder, tío No sale No puedo tener esa suerte, tío Venga, va, 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 va A ver, a ver Joder Es pena, tío Me lo cortan todo, tío Estoy harto ya de 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 peticiones de amistad, eh Chicos Madre mía Tengo 900 y Madre mía Tengo 940 Peticiones o cosas así Voy a llegar a las mil Peticiones, tío Es que no Hay que como empiece Y aceptar Eso va a ser Una masa de mensajes Que no va a ser normal, eh O sea, hay que Tengo miedo Tengo miedo, eh Os lo juro Vale, vale Vaya, ya me han lesionado A otro que me mate Venga, va, va Jugar ensayado Vale A ver Eso es Que buena esa Bien Oh, tío Venga Joder Le estaba pegando ya, tío A puerta Cago en la leche, macho Venga, vale Venga, va Bender Ah, no ¿Quién se ha lesionado? Ah, no, no No cuenta nada No cuenta nada Vale Están bien todos Bueno, buena noticia Bueno, venga, va La cojo con Vieto Uf, muy difícil, tío Entrar Es que no puedo Madre mía Además aquí la leyenda Ahí con los super O sea, con los Con la super defensa, tío No sale ni un regate, macho Por eso me gusta más jugar online Que modo carrera, eh Porque es que En Ultimate Team Me puedo lucir De una manera Impresionante, vaya Pero aquí es que no Es que aquí Como no juegue al toque Y Un poquito más tranquilo Y demás Como que no, eh Pero en verdad Si le gana A la máquina leyenda En los lines Luego va a ser mucho mejor ¿Sabes? Venga, vale, vale, vale Vamos Ay Venga, bien, 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 bien No te caes Ay Ay No hay nadie Que llegue a ese balón, tío Desde atrás Joder Joder Como se desmarcaba Coman, tío Se estaba desmarcando De puta madre Cuidado por el medio, eh Cuidado por el medio Por atrás, ahora Uf Madre mía, cuidadito, eh Que están echando Estos cañas ahora Venga, venga Venga, venga Topra No te Venga, bien, bien Eso es Venga, vamos Vamos Que buena esa Ah No, tío No Las jugadas que son Muy precipitadas Chicos Tengo que tocar Balón rápido, tío Si no te la quitan, tío Es que Es lo que hay Mucha gente me dijo ¿Por qué te fuiste Del Barcelona? Etcétera, etcétera En fin Esto es un reto, chicos Sí, es un reto Para mí, sí Un reto Yo creo Demasiado duro He cambiado Todo mi discurso Ahora, eh O sea, iba a decir Que es un reto Bastante interesante Y demás Pero Madre mía Joder Qué asco de penaltis, tío Venga, vamos a ver Vamos a ver Joder Bueno Es lo que hay A ver Qué le voy a hacer Joder, tío Tenía el partido Casi 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 Que le iba a marcar ya Bueno, espérate 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 Un chute bueno Tony Pena, tío Hay que hacer Algunos cambios, ¿vale? Yo lo veo claro Enrekan Por Canaloglo Velarabi Por la Mela Y Dremit Por Por Vieto Tengo que cambiar A Vieto, chicos Porque creo que Dremit Ahora en este partido Me puede dar Mucho más que Vieto, eh Pero el árbitro Pero el árbitro Aún no ha autorizado El cambio Joder Era un pase Muy bueno, tío Ese Vamos a ver Si encuentro Un hueco Lo que sea Enrekan Uf, muy difícil A ver A ver, a ver Centro Qué buena Esa Ahí Vamos Vamos Enrekan Uf, tío Joder Macho, tío Venga, vamos Venga Venga Hay que seguir luchando, eh Venga Bien, bien, bien Bien Perfecto Bien Ahí Cuidado Ahí, ahí Topra Estoy jugando ya Con todo el ataque, tío Es que Me revienta mucho Que aquí no haga nada, tío Y luego en el online Pues, a ver Vale, vale Bien, bien, bien Toma Vamos a ver La mela Ese centro Oh Qué malo El centro, eh Uf, malísimo, tío Venga, ese balón Tiene que ser para nosotros No me jodas, tío Oh Vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien, bien Venga, vamos A ver Balón para Allí A ver, coman Vamos Oh, tío Tío, que he parado Otra vez Como el de la primera parte, tío Madre mía, tú Iba adentro, eh Joder Que se iba adentro, chaval Madre mía, tío Está al centro O sea Todo claro A ver Oh, eso era muy complicado, eh Méteme por ahí con Bellerín Digo, a ver si puedo aprovechar un poquillo la velocidad Pero qué va, tío Venga, venga, venga Tenemos que conseguir un empate, eh Al menos Lo más gracioso de esto Que después vienen equipos más difíciles Otra gente me dijo Que dónde está la mejor liga del mundo La subiré también, vale Cuando termine esta temporada El último partido que juegue de esta temporada Lo voy a dejar para que Comentéis sobre fichaje y demás Y de mientras tanto Pues voy haciendo yo la mejor liga del mundo Un poquito, vale Que estaba interesante, vale A ver si me da tiempo Voy a terminarla también Madre mía De hostia No es falta, tío Joder Venga, tío La toco Me cago en la leche Madre mía Y ese Despejando por su cuenta Quedan cinco minutos Para el tiempo reglamentario Y aún queda tiempo Más que eso Venga, bien, buena Vamos Vamos, bien, vamos Vamos, vamos Venga, bien Por fin ha entrado, tío Venga, vamos Porque he puesto el contraataque, eh Si no ahí la mela no se mete O sea, os digo que yo Cien Cien por cien seguro Si no llego a poner al contraataque La mela no hace ese desmarque, eh Ni de coña O sea, no lo hace No lo hace, eh No lo hace Estoy pillando ya esto Un poquito más del modo carrera, tío A ver si me acostumbro ¡Ay! ¡Ey! Creía que no era Creía que no era fuera de juego, tío A ver, voy con topra aquí Vale, vale A ver, ese balón Ese balón lo tenía que haber ganado yo, tío Cuidado con el del medio Vamos Cuidado Cuidado Bien, bien, bien Cuidado abajo Uy, 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 uy Le estamos dejando mucho tiro A ver, a ver Cuidado el centro, eh Uf Vamos a ver Fuera, fuera Fuera, fuera Bien, bien, bien Bien, bien Vamos a la contra Vamos a la contra Vamos a la contra Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¿A quién se la ha hecho? ¿Quién se la ha hecho? Allá abajo Vamos No, tío, no Era el gol, tío Era el gol Era el gol Era el gol Era el gol, tío Era el gol ¿Qué le iba a meter ahí? Qué pena, tío 1-1 Bueno, pues nada, chicos Aquí dejamos este partido, ¿vale? Voy a grabar otro vídeo más de modo carrera, ¿vale? En breve, así que voy a estar grabando muchísimo modo carrera ahora, ¿vale? Porque vamos a quitarnos esta temporada de encima Así que, bueno, nada más, chicos Espero que haya gustado, ¿vale? Grabaré también algo de Ultimate Team Para la gente que le gusta Ultimate Team, ¿vale? Que también lo tengo por ahí Pero bueno, nada más, chicos Espero que haya gustado, como dije Conseguimos un empate al menos Bueno, tenemos el empate, así que Algo es algo El Bayern ha ganado 4-0 En fin En fin, se nos está yendo esto mucho ya A ver qué hay por aquí Jugador recuperado Ballshade, vale Bueno, se ha recuperado Ballshade Así que Este entra al próximo partido Porque Puede jugar, ¿vale? Guardamos esos cambios Y bueno ¿Qué más, chicos? Tengo que decir Ya está Yo creo que ya está Hay que intentar ganar partido tras partido Y punto Estamos cuarto aún, ¿vale? Pero no me fío El chat que lleva un partido menos que yo Es que está chungo, ¿eh? O sea Puede pasar cualquier cosa En los siguientes episodios Porque a ver, mi calendario Siguiente partido contra el Schalke ¡Puff! Siguiente partido contra el Schalke, chicos Lo tengo por delante mía, ¿eh? Ojito con esto Madre mía Luego Bremer Bremer Luego Hanover 96 Valle de Muni Frankfurt Y Friburgo, ¿vale? Así que Bueno Nada más, chicos Ese es el calendario, ¿vale? Así que nada Espero que os haya gustado Like, favoritos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós